Carlos Alcaraz para hablar sobre los procedimientos que se desarrollaron en el transcurso de la madrugada y la mañana prácticamente el operativo denominado Net Evolution. Net Evolution. Ahora, yo tenía mis dudas con respecto y vamos a preguntarle ya hecho al fiscal la entrada. ¿Esto fue un operativo de dos días o tengo entendido que comenzó mucho antes? ¿Cómo está fiscal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están por ahí? Bien, bien, doctor. Muchas gracias por atendernos. Sí. Respecto a lo que menciona tu compañera, esta es una causa que se inició, la fecha está en un acuerdo, pero aproximadamente cuatro, cuatro meses y medio que formalizamos la investigación en el sentido de que hemos utilizado técnicas especiales de investigación, específicamente la figura de agentes encubiertos. y hace cuatro meses y medio aproximadamente hemos solicitado las autorizaciones judiciales correspondientes para iniciar la investigación con esa figura. El agente encubierto tiene la posibilidad de contactar, en este caso, con los vendedores de drogas y realizar compras simuladas. Como se hace con conocimiento y autorización judicial, toda esa actividad ha sido documentada con firmaciones, con grabaciones, los productos que se han adquirido han sido sometidos a análisis primario de campo y todos esos elementos van a tener valor legal en el proceso penal que estamos por iniciar. Eso por un lado, respondiendo a su pregunta de que hace rato estamos investigando esta cuestión. Así mismo. Y este operativo, New Evolution, ¿se vincula a algún otro por las características, le decía? Porque obviamente hay un proceso que involucra a personas que eventualmente ni siquiera considerábamos posible, ¿verdad? Estudiantes, jóvenes, en este caso personas responsables o que tienen alguna noción del manejo de información, de tecnología e incluso de redes, por ejemplo, hoy por hoy. ¿Se vincula a algún otro caso concreto fiscal? No, mire, realmente en la unidad especializada se abrieron dos causas. Uno, que está a mi cargo, que en su momento se llamaba CIFER, y otra causa que está a cargo de la fiscal, el Bacateres, que se llama TUSO. ¿Dónde van unidas estas dos causas? En que el tipo de droga que se vende son drogas sintéticas. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, hay que tener en cuenta que las drogas sintéticas tienen sus, digamos, sus propias características. En primer lugar, las drogas sintéticas son combinaciones de sustancias químicas que se hacen en el laboratorio y que tienen el poder de actuar sobre el cerebro central son sustancias adictivas, peligrosas y prohibidas en nuestro país. Por otro lado, las drogas sintéticas, a diferencia de lo que nosotros tradicionalmente conocemos como la cocaína o la marihuana, no son manejados por grandes estructuras criminales. Acá no tenemos nosotros un gran traficante detrás, sino tenemos a gente joven. Gente joven, gente menores de 30 años es lo que normalmente están metidos en el tema de las drogas sintéticas. Aconte que no son drogas nuevas. El éxtasis, el SD, se conoce desde la época de los hippies, desde los 70 del siglo pasado. Pero cada vez, hasta hoy, sigue teniendo mucho éxito a nivel de jóvenes, fundamentalmente, ¿verdad? Y por otro lado, el sistema de venta se utiliza mucho en el sistema de venta las redes sociales. Entonces, esas son características que te dan las drogas sintéticas. Otro dato de las drogas sintéticas es que nosotros, como país sudamericano, exportamos a Europa, a Oriente, a Estados Unidos, marihuana o cocaína. En este caso, es Europa el que nos exporta a nosotros las drogas sintéticas. Y un poco, ese es el panorama general de esta situación. Doctor, y aquí, como no mencionaste, son prácticamente jóvenes los que estaban adquiriendo, tenían en su poder estas sustancias. Vimos, además de eso, que el precio es muy elevado. Ahora bien, estos jóvenes, digamos, ¿quién se desempeñaban, doctor, así que normalmente? Digamos, ¿eran estudiantes, trabajadores o cómo? Tenemos de todo un poco. A mi cargo, estamos procesando a 10 personas. Detenemos a una chica que es de nacionalidad argentina. Detenemos a tres personas que son de nacionalidad brasileña. A una persona que es de nacionalidad colombiana. Y el resto son paraguayos. Los brasileros están como estudiantes de medicina. Vienen de ciudades muy alejadas de nuestra capital. Uno de ellos es de Fortaleza. El otro chico es de la zona de la Amazonas. Y, según ellos dicen, vienen para estudiar medicina en alguna universidad privada, acá en el departamento central. Uno de ellos trabaja en la parte administrativa de una empresa. Y tienen sus actividades, digamos, de subsistencia. Sí. Ahora, fiscal, de hecho, es para muchos de nosotros, incluso de hasta nuevo esto. ¿Qué mercado mueven? Aparte de identificar perfectamente ya a quienes serían básicamente los consumidores a nivel económico. Porque cuando veíamos las imágenes, obviamente estábamos acostumbrados a ver situaciones más opulentas, ¿verdad? De quienes se encargan del tráfico. En este caso, hasta, obviamente está hablando con una persona que tiene hijos, ¿verdad? Y decíamos, daba pena. La situación en la que los agentes ingresaban a las viviendas y encontraban a personas realmente que uno ve, en realidad, se manejan en un nivel hasta, no sé, casi bajo, ¿verdad? ¿Condiciones? Mira, les cuento una anécdota. En uno de los allanamientos me estaba contando mi colega que estaban dos muchachos y no tenían frazadas. Una frazada no tenían. Sí. Hizo frío. En estos días estaba haciendo frío. Y tenía dos billeteros, mil en su billetera, y no tenían frazada. O sea, es una contradicción aparentemente porque, por un lado, son drogas caras. Sí. Mientras uno puede conseguir una piedrita de crack por 10.000 guaraníes o un toco de marihuana por 10.000 guaraníes, estas drogas sintéticas están costando más de 200.000, 250.000 guaraníes el gramo o cada pastilla. ¿250.000 el gramo? Sí, es una droga muy cara, es muy cara en relación con la marihuana o con el crack que uno por 10.000 guaraníes consigue, ¿verdad? Estas son drogas caras. Una pastilla, una sola pastilla, te cuesta 250, 300, dependiendo del lugar de donde compre y de las circunstancias. Entonces, una droga es destinada a una clase social pudiente por el precio alto que tienen. Y acá pensar que obviamente tienen a personas que sí manejan esa verdadera opulencia detrás es indiscutible también, fiscal, ¿o no? No, indudablemente que la clientela está en ese estado social. Y proveedores, ¿quiénes serían en estos casos? Y bueno, estas drogas, como le dije, tradicionalmente vienen de Europa. Los chicos se comunican vía las redes sociales, vía Facebook y todas estas nuevas figuras que existen en Internet. Y se envían como encomienda, vía aérea, o de lo contrario se consigue en el Brasil. Y ingresan por tierra, por Ciudad del Este, o por Salto del Guayraba, o por Pedro Juan, hasta llegar a la capital. ¿Ese es un verdadero trabajo de hormigal que hacen entonces estas personas? Sí, sí. Este tipo de droga no trae mucha aparatosidad, vos no necesitas un espacio grande, no necesitas hectáreas y hectáreas de cultivo de marihuana o de plantas de coca. En una piecita, en una piecita donde uno pueda tener una balanza, un poco de fuego, y se pueden hacer las mezclas de los productos que lo forman. Ahora bien, fiscal, el dato que creo que todavía hasta el momento al menos no pude leerlo, o tal vez se me haya pasado. ¿Qué cantidad se llegó a encontrar en poder de estas 10 personas así recordadas, doctor? La cantidad exacta no te puedo decir porque todavía no nos sentamos a hacer el quantum de lo que hemos comprado en estos 3-4 meses, la cantidad de dosis y el valor que podrían tener más lo que se ha encontrado el día de hoy. Es por decir, en el lugar donde yo entré, donde yo hice el allanamiento, en donde le tuvimos a un joven de nacionalidad brasilera, encontramos 10 bolsitas de cocaína y encontramos aproximadamente 18 pastillas. He visto videos que pusieron en el grupo los otros colegas y algunos tenían 60 pastillas, 40 pastillas. Imagínense, cada pastilla un precio de... 250 a 300 mil, como dijo usted. Sí, dependiendo de las circunstancias y del lugar, se vuelven más caros. Si uno va y compra, no sé, a las 5 de la tarde, a lo mejor consigue por 200 mil, pero si de madrugada en una discoteca y no tenés otro lugar donde ir a comprar, ahí ya te venden más caro. Es el libre mercado realmente para establecer el precio. Pero es una droga cara definitivamente. Ahora, como bien decía Fiscal, por el costo mismo también y la particularidad del estatus económico, digamos, de estas personas, no manejaban una gran cantidad de estas drogas, ¿no? Digamos, eran por porciones relativamente pequeñas. Sí, normalmente tienen 10, 12, 15 pastillas por noche. Se vende todo y se va y se refuerza y se continúa, ¿verdad? Como una rueda todos los días. Pero más que esas cantidades no suelen tener. Ahora, Fiscal, yo creo que en realidad a partir de todo esto, lo que de alguna forma tiene que hacernos ruido y llamarnos poderosamente la atención es el nivel de destrucción, ¿verdad? Porque por lo que usted está analizando, decía, algunos tenían 60 pastillas, hablamos de casi 15 millones de guaraníes, pero el perjuicio que ocasionan en este caso los consumidores es realmente invalorable o invaluable, ¿verdad? Porque estamos hablando prácticamente de personas con alguna, me imagino, secuela sí o sí a partir del consumo de este tipo de drogas de sustancias, ¿verdad? O sea, el daño es más que nada en los consumidores que a nivel golpe económico, ¿verdad? No, totalmente. Mire, yo no soy químico, tampoco experto en cuestiones químicas, pero por lo que me han explicado y como le dije al principio, son sustancias adictivas. La adicción significa, hoy pruebo uno, después dentro de una semana pruebo otro, después ya dentro de tres días ya pruebo, después ya cada dos días, después ya todos los días. Claro. Después ya todos los días y mi cuerpo ya me pide. Eso por un lado es adictivo y por otro lado actúa sobre el cerebro central. O sea, y ahí afecta ya todo lo que es una persona, desde el equilibrio, el pensamiento, la palabra, etcétera, etcétera. Con el tiempo causa un daño terrible. Sinceramente, esto tiene que ser una alerta para los padres, porque estas sustancias no tienen olor. Mucha gente dice, no, mi hijo se va a la icoteca, pero no tomó ningún trado, yo le olí cuando vino y no tenía ningún solo olor al alcohol. No, es solamente el alcohol, la droga que acecha a los jóvenes. Sí, señor. Este tipo de droga es terrible. Le cuento, para graficar, hay una droga relativamente nueva para nosotros que se llama TUSI. Sí, la color rosada. TUSI, se conoce popularmente como la cocaína rosa, es un polvo rosado. Y la forma, una de las formas en que se consume, los chicos compran esos chupetines, caramelos. Mezclan con el polvo y meten en la boca. Lo que uno ve es que el muchacho está chupando, o las niñas están chupando un chupetín, sin saber de que previamente lo mezclaron con el TUSI. Entonces, uno mira y, ah, no, pues está con un caramelito. No es tan sencillo el tema, es mucho más complicado y tiene que llamar la atención todas estas cosas. Por eso es importante que nos informemos, especialmente los que tienen hijos adolescentes. Otro detalle, el FD exige que uno tome mucha agua, mucha agua, porque te deshidrata casi al instante. Y uno se va y mira que el muchacho está tomando agua. Le mete agua, agua, agua. Pero no es porque tiene sed, o sea, tiene sed, pero por consecuencia de la deshidratación que le causa la droga. Y dice, no, ni una lata de cerveza, mucho menos whisky, nada de eso no tomó, no tiene ni olor. Pero está consumiendo algo probablemente más dañino, más peligroso que el alcohol, que al fin de la cara es una droga que socialmente se acepta y se permite en el país. Sí, señor. Doctor, ahora bien, digamos, ¿la imputación ya se presentó o se estaría presentado en el transcurso del día? No, estamos trabajando en eso ahora. Ya tenemos preparada la estructura de la imputación. En este mismo momento se le está dando oportunidad para prestar declaración indagatoria. Hasta ahora nadie ha declarado, todos se abstuvieron. Pero como le dije, yo tengo 10 detenidos y estamos más o menos con el número 6. Una vez que termine esto, estaríamos finiquitando la imputación y presentarlo dentro de la tarde. ¿Son todos mayores? Son mayores de edad, pero menores de 30 años. Uno de ellos es mayor de 30. Son chicos dentro de 24, 23, 25 años. Bueno, fiscal, vamos a estar atentos entonces a lo que avance en la investigación y a ver cuándo sale entonces concretamente la imputación para estas 10 personas. Muy amable por la descripción y la paciencia. Está, señorita. Muchas gracias a todos. Te informó PBS Radio TV Digital.